You are listening to another exclusive remix by DJ Cobra. DJ Cobra. El nuevo líder. Bueno, esta es para mujeres. ¿Cómo estamos? Venga tú donde nos vemos. El tiempo está pasando. Y tú estás perdiendo. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente. O si no decime a mí, como terminamos así, así, así. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, tú estás al frente. Hacemos pasos y sientes diferentes. Baby, tú no sales de mi mente. Porque si quiero comer bien, obvio. Vas a ver la idea sin telescopio. Lleva el tiempo encerrado, es cachanda como Tokio. Yo pido el cambio de novio. Yo pido el tesoro en la opción, man. Y a mí que me sobran los condones. Después ya comenta la misión. Necesito triste, creepy. Te quiero que seas mi cone. Baja pa' acá si te cocino. Dos pelones y una bella de vino. Vete salvaje, yo soy tu camino. Le gustan los manotes. Pa' que le compren Valentino. Y conmigo se le dio. La vi en cuatro y le di gracias a Dios. La Maya es una santa, no sé quién salió. Como vino, le impresiona porque ya la vio. ¿Dónde están las mujeres solteras? Tres, perreando, tres, perreando, tres, 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 tres. El nuevo líder. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, pa'l frente. Me siento encima de mí. Cuando te hago un mil, mil, mil. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Cuando yo estoy adentro, pa'l frente. Hacemos cosas y siempre diferente. Baby, tú no sales de mi mente. You are listening to another exclusive remix by DJ Cobra. DJ Cobra, el nuevo líder.